Un día más con todos los jóvenes, agradecido a Sebastián del Instituto Becario y a Brenda de la parte de Juventud de Provincia para venir a hacer a Concordia y conducir tu curso una vez más. La verdad que muy contento que los jóvenes puedan estar en este curso que viene muy bien para la educación vial y bueno, para la proyección de los chicos a futuro. La verdad que muy contento, para nosotros es un placer poder llevar este programa que es un programa de Instituto del Seguro, del IAPSER, que promueve la educación vial de las gurisas y los gurises de Entre Rianos. Así que bueno, muy contento de poder llevar adelante esta jornada en Concordia. Como bien dijo Brenda, como dijo Fernando, del Gobierno Provincial, del IAPSER, también hacemos mi hincapié en este programa, entendiendo que la concientización vial es fundamental para futuros conductores. El programa está orientado a eso, el espíritu del mismo es que adquieran conocimiento nuestros futuros conductores y bueno, desde Provincia seguir trabajando de manera conjunta para poder llevar adelante este programa en distintos puntos de la provincia. Hoy nos toca estar visitando Concordia con una muy buena convocatoria, así que bueno, con las mejores expectativas. Va por ese camino el espíritu del programa. Hoy está enfocado a lo lúdico y a la parte académica, que tuvieron que estudiar la ley los chicos, para poder competir después en el preguntado. Y bueno, después está la clasificación de los cursos para mañana ya poder hacer, sí, la actividad de manejo y poder competir por un premio que consideramos importante también desde IAPSER y del Gobierno Provincial para el fin que quieran dar de los chicos, que sabemos que están con actividades próximas, no solo de recepción, sino también de viaje. Bueno, cada uno le dará su destino.